Ejército asegura arsenal en Aguililla Matan a Bebé en Celaya Y en Caborca Disparan y secuestran a pobladores ¡Duros pelones viejones! Bienvenidos a Caporal del 16 de Febrero ¡Comenzamos! Tremenda historia la de esta ambulancia que estás viendo en pantalla Alrededor de las 8 de la noche de este miércoles 16 de Febrero En el municipio de Jiquipilas, en el estado de Chiapas Hombres armados en vehículo Al menos un vehículo Dispararon a personas que estaban a bordo de dos camionetas En medio del ataque estaba esta ambulancia de la Cruz Roja Mexicana No solamente resultó baleada Sino también se incendió producto justo de los impactos de armas de fuego Una ambulancia nueva rebasa el medio millón de pesos Su costo Y se encarece tanto como el equipo que lleve adentro Por la agresión fue reportada una persona muerta Con chaleco antibalas Así como una persona herida Pero ni un solo detenido En el lugar elementos de la Guardia Nacional Protección Civil de Jiquipilas Cruz Roja Policía Estatal Preventiva En Aguililla Michoacán se busca el dueño o los dueños de dos granadas de humo Un aditamiento para lanzagranadas 40 cargadores 10.500 cartuchos útiles 6 placas balísticas Y 6 cascos Kevlar Autoridades dieron a conocer esta fotografía Que estás viendo en pantalla De este aseguramiento hecho en la comunidad del Filo de la Línea En el municipio de Aguililla Sin embargo No hay ni detenidos Ni sospechosos Por lo que las autoridades ya están investigando Quien era el dueño de este arsenal Para evidentemente llevarlo a prisión Recordemos que el ejército ha ingresado a varias localidades de la zona Tema sobre el cual te he traído todos estos videos a este canal En la última semana Sobre la incursión de la Secretaría de la Defensa Nacional En este territorio Te dejo los links en la descripción de este video Así como tarjetas aquí en la esquina de la pantalla Por si quieres ver cada uno de estos videos Tampoco Tampoco es de sorprender que no haya detenidos Pues el mismo gobernador El morenista Alfredo Ramírez Bedoya Ha asegurado que la estrategia actual No perfila detenciones Sino la recuperación de localidades Tomadas por la delincuencia organizada Mira, esa estrategia de los objetivos Pues la aplican desde los tiempos nefastos De Felipe Calderón y no funcionó Es decir, tenemos que pensar En que eso es un tema estructural No es un tema de llamados objetivos Pues eso no da ningún resultado Esto acaba de ocurrir hace apenas unas horas En el municipio de Cañadas de Obregón En el estado de Jalisco Las autoridades no han detallado todavía Bien a bien como estuvo Pero policías estatales fueron atacados a tiros Esto sucedió alrededor de las 3 de la tarde De este miércoles 16 de febrero Los agresores iban en una camioneta Homer Y lograron darse a la fuga Por la autopista de Los Altos Con dirección hacia Guadalajara Sin ser ni identificados Ni mucho menos detenidos Por este hecho tampoco Pues hay más datos Respecto de quién fue el agresor De qué bando Y todavía hay muchas dudas Sobre qué ocurrió Y cómo sucedió Y de parte de quién Por cierto Casi, casi de manera simultánea A la misma autopista Se incendió este trailer Que ves en pantalla Aunque hubo ciudadanos y medios Que consideraron Que fue producto de un bloqueo Para evitar la detención De los delincuentes Las autoridades aseguran Que este trailer Se incendió por otro hecho Por un choque Hace apenas unas horas Te traje este video a este canal Hombres armados Abrieron fuego en la calle A pleno día En Fresnillo, Zacatecas Hirieron a 4 adultos Y mataron a un niño De 13 años de edad De este y de todos los videos A los que haga referencia Te voy a dejar siempre los links En la descripción Bueno, esto ocurrió La tarde del martes 15 de febrero También la tarde De este martes Pero en el barrio De San Juan En Celaya, Guanajuato Cuatro personas Que estaban a bordo De una camioneta estacionada Estoy hablando De un bebé De 6 meses de edad Un hombre adulto Y dos mujeres Estaban en la camioneta Cuando de pronto Fueron atacados A tiros Por sorpresa Los agresores Lograron darse A la Vaya A la fuga Sin dejar rastro Los vecinos De la zona Llamaron al 911 Para cuando llegaron Las autoridades Confirmaron La muerte del bebé Y del hombre Mientras que las dos mujeres Resultaron heridas Autoridades Iniciaron un operativo Sin reporte De detenidos Hasta este momento Lo que ves en pantalla Son aspectos Del lugar De la agresión Lo que está pasando En Caborca, Sonora Es verdaderamente Preocupante Estamos hablando De horas De enfrentamientos Y de personas Secuestradas En plena vía pública Incluso El alcalde de Caborca El morenista Abraham Mier Nogales Hizo esta publicación En Facebook Que ves en pantalla Aquí Lamenta lo ocurrido En las últimas horas En los últimos días Prácticamente Y reconoce Que fue rebasado Por los delincuentes Y de tal forma Que no pudo garantizar La seguridad De sus habitantes Te pongo La publicación completa Si quieres leerla Con calma Te invito a que le pongas Pausa A este video Pero bueno ¿Qué fue lo que ha ocurrido En Caborca? Desde la noche De lunes 14 de febrero Y todavía La madrugada De este miércoles 16 de febrero Aunque Toda la actividad Se intensificó El martes 15 de febrero Hombres armados Fueron videograbados Circulando En calles De Caborca Videos que te voy a mostrar En unos momentos Medios locales Han registrado Balaceras 4 asesinatos Y 9 personas Secuestradas Aunque La cifra oficial De la Secretaría De Seguridad De Sonora Es de 2 muertos Y 3 secuestrados Sin embargo La secretaria María Dolores Del Río Ha dicho Que se trata De una cifra Preliminar Habitantes Habitantes Han Entre Los hechos Delictivos Han registrado Un albañil Secuestrado Irrupción En departamentos Y ataques Con armas De fuego Secuestro De personas Dormidas Incluso El de dos Amigos Universitarios Que se habían Reunido Para jugar Según La prensa Local Los hechos Violentos Iniciaron En Pitiquito Y se extendieron Hasta Caborca La Secretaría De Seguridad Estatal Informó Que fue Desplegado Un operativo Conformado Tanto Por policías Municipales Por policías Estatales Por la Guardia Nacional Y por la Secretaría De la Defensa Nacional El balance Como te decía Oficial Está todavía El balance Final Está todavía Pendiente Si han Señalado Que hay Armas Y vehículos Asegurados Todo esto Como te mencionaba Ha ocurrido Entre la noche Del 14 Y la madrugada De este 16 Empezó Apenas un día Después De la partida Del presidente Andrés Manuel López Orador De Sonora Quien estuvo En diversos puntos De la entidad Entre el 11 Y el 13 De febrero Hemos Recibido La decisión Del presidente De fortalecer El estado De fuerza 10 mil Y 5 mil Tenemos 15 mil Elementos Pero van a llegar Más Y lo mismo En lo que tiene Que ver Con instalaciones Militares Como pudiste notar Estuvo con el gobernador Alfonso Durazo Para atender Temas De seguridad Ahora bien Te comparto Imágenes Y los estás viendo En este momento Imágenes del convoy De vehículos De delincuentes Las autoridades estatales Han reportado Que son Aproximadamente 20 Los vehículos Usados por Delincuentes No han identificado El grupo delictivo Que han estado Circulando En Caborca Y así también Te muestro Otro video Grabado por Habitantes del lugar En donde se percibe Como se sienten En medio de Estas balaceras No olvides Reventar el botón De like Compartir Y suscribirte Muchas gracias Ahí están todavía Chau 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 Gracias.